Tanto los socios como vecinos están muy contentos. Ayer era solo llegar a ver la máquina porque no creían en la realidad. Nadie creía que iban a llegar. Hasta que no vieron la máquina, bueno, ahí fue un grupo de socios y vecinos que se juntaron en el club para ver la máquina llegar. Bueno, ¿en qué lugar nos encontramos? ¿Qué le podemos contar a la gente del trabajo que está haciendo la máquina ahora? Nos encontramos camino al correntoso y la máquina está abriendo camino para empezar a pasar para el lado de las cucharas, para empezar a trabajar la limpieza del arroyo. Ahora entonces, ¿qué es lo que se está haciendo acá este movimiento del suelo? Se está abriendo un camino para que la máquina pueda entrar y después pueda entrar para llevar el combustible para la máquina. Tiene que llevarle el combustible porque trabaja con 200 litros de combustible por día. Entonces, ¿cuánto tiempo va a demandar? ¿Se sabe? Y más o menos lo que nos dijo él, de tres a cuatro meses, porque se amplió más en la limpieza pasando el arroyo Constitución. ¿Se va a trabajar con una sola máquina? Sí, con una sola máquina. Y después, si todo va bien, puede venir limpiando la draguita por río, que se va a desocupar. No sabemos si es el 10 de diciembre o el 10 de enero. ¿Esta solución, qué va a brindar? ¿Qué solución va a brindar este trabajo? Y este trabajo va a brindar que puedan entrar los socios y vecinos por el arroyo Pabón y el arroyo Constitución. Con todo lo que eso significa, ¿no? Toda una necesidad. Sí, toda una necesidad, porque hoy el club... Hoy la realidad es que no llegamos a pagar un sueldo. Y lamentablemente, si esto no se hacía, vamos perdiendo mucho. Y lo que hoy también nos está dando una alegría es que, gracias al intendente, a todos los concejales, senadores, podemos tener la pileta, que es lo que nos viene sosteniendo en la realidad de la situación del club. Bueno, hubo presentaciones del consejo, por ejemplo, Carlos Báez, que pidió la declaración de emergencia hídrica. ¿Creen que colaboró la pata legislativa en esto? Sí, sí, concejales todos, todos, porque todos participaron de lo mismo para que esto pudiera participar. Por eso digo, todos en general, porque hubo candidatos que también no llegaron, pero sí participaron en pedir y en hablar también para poder solucionar este problema hoy en el arroyo. ¿Cómo seguirá esto en los próximos días? ¿Les dijeron? No, lo que sí sabemos es que el maquinista va a trabajar 12 horas por día, 12 días en la semana, y después unos francos, y después vuelve también. Faltaría un poco más, ¿no?, para la solución de fondo. Sí, pero bueno, vamos con lo que tenemos, vamos despacito. Que esto se va logrando de a poco, lo que nunca se había logrado, se viene logrando ahora. Lo que sí le estamos pidiendo al señor Raúl Vallejo y al señor Pepe López, que vayan pidiendo la máquina para que esto siga hasta el puente de Pavón para empezar a limpiar todo eso. Bueno, de a poco entonces se va cumpliendo con un reclamo que no es solo de club, sino también de muchas vecinales, de muchos vecinos. Sí, sí, se va solucionando ese problema, que gracias a ellos que estuvieron por el tema de contaminación, todo eso, se va trabajando. Pero recalcarle al señor Raúl Vallejo y al señor Pepe López que empiecen a pedir la máquina para que esto siga, y no se corte acá en el Arroyo Constitución. Moni, por último, ¿cómo creen que va a ser el verano en el Club Bartolomé Mitre? Sí, esperemos que sea con éxito, que nos dé esa satisfacción de que sea con éxito, y ya que venimos trabajando muchísimo, que se trabaja muchísimo y estamos en eso. Se va a seguir supervisando, ¿no?, la obra en los días venideros. Sí, supervisando, venimos a ver nomás, para ver cómo va la situación, para ir orientándolo a los socios y sabiendo cómo se va trabajando, porque los socios son los que más tienen interés en que esto sea tan ansioso para que esto empiece a trabajarse.